¡Vámonos! Donde quedas o te vas, ya no aguanto Dices que lo pensarás, ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas de nuestra relación Nunca me tomas en cuenta y esta vez te digo no Esta vez no sé que las reglas de tu juego no Esta vez te pediré amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Yo me des amor de tiempo entero Muchas gracias, muy amables Gracias, hasta la próxima, gracias, gracias Gracias Gracias, muy amables 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 Lo siento sobre mis pies Agua clara, como perfume es el té Agua clara, lo mismo que mi Es porque las aguas oscuras Aparecen donde estoy Chapoteo, chapoteo Chapoteo, chapoteo Chapoteo Chapoteo, chapoteo Chapoteo, chapoteo Chapoteo, chapoteo Chapoteo, chapoteo Chapoteo, chapoteo Aperto な Aperto 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 o ¡Gracias! 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 Probabilidad Juego matemático entre tú y yo Si existe en la vida también el amor Si es cierto que vivo que vive el amor Ir a Nueva York y no hay estado de la libertad Pretenden cenar de sin poder volar Que el agua de mar no me se pasa Y lógico sería por ser que no quieren estar contigo Amarte y no quede tu amor Llamarme como un tatuaje Y lógico, y lógico Y lógico sería no amarte Música Ir a Nueva York y no hay estado de la libertad Pretenden cenar de sin poder volar Que el agua de mar no me se pasa Y lógico sería por ser que no quieren estar contigo Amarte y no quede tu amor Grabado en mi como un tatuaje Y lógico, y lógico Y lógico sería no amarte Música Gracias, muy amables y los aplausos de la gente Música Música Escribí para ti con amor esta canción Porque yo no sé qué hacer para volverte a conquistar Puedo decir que te quedo Puedo mandarte una flor Pero nada de su madre Y no le pones valor Por amor No llores No llores Mi niña Tú ya sabes que eres tú Mi vida Por amor Quisiera volver a pensar de nuevo Y decirte que te quiero Te besé Pándeme No permitas que este amor se acabe Por amor Quisiera volver a pensar de nuevo Y decirte que no puedo estar sin ti Música Escribí para ti con amor esta canción Por amor Porque yo no sé qué hacer para volverte a conquistar Puedo decir que te quedo Puedo decir que te quedo Puedo mandarte una flor Pero nada de su madre Pero nada de su madre No le pones valor No llores Mi niña Tú ya sabes que eres tú Mi vida Por amor Quisiera volver a pensar de nuevo Y decirte que te quiero Te besé Pándeme Pándeme No permitas que este amor se acabe Por amor Quisiera volver a pensar de nuevo Y decirte que no puedo estar sin ti No llores No llores Niña Tú ya sabes que eres tú Mi vida Por amor Quisiera volver a pensar de nuevo Y decirte que te quiero Te besé Pándeme No permitas que este amor se acabe Por amor Quisiera volver a pensar de nuevo quisiera volver a pensar por mean Muchas gracias muy amables Ahí los ag puntos de la gente No llores mi niña De lo mas reciente Luego que arracastre Se llama, se llama ¡Nooo rompa! El Rey No rompan las ropas conmigo, que en esto cariño no se puede en estos años No rompan las ropas conmigo, que te has prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero y tú me entregas todo tu amor Ya no te engaño, que en esto cariño no se puede en estos años No rompan las ropas conmigo, que te has prometido y nada nos va a separar No rompan las ropas conmigo, que en esto cariño no se puede en estos años No rompan las ropas conmigo, que te has prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero y tú me entregas todo tu amor Ya no te engaño, que en esto cariño no se puede en estos años Ya no te engaño, que en esto cariño no se puede en estos años Por eso no rompan las ropas conmigo, que en esto cariño no se puede en estos años No rompan las ropas conmigo, que te has prometido y nada nos va a separar No rompan las ropas conmigo, que en esto cariño no se puede en estos años Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ver Nunca olvido tu defecto, tu trinura, tu alegría, tu hermosura Que también yo llevaré Y si mañana tal vez Yo te siento que me diga que yo no me sigo Y a ella yo descansaré Y arriba las mujeres Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ver Nunca olvido tu defecto, tu trinura, tu alegría, tu hermosura Que también yo llevaré Y si mañana tal vez Yo te arrepiento, tu hermosura Que también yo descansaré Yo estaré en el norte de las estrellas Y a ellas yo descansaré Y a ellas yo descansaré Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo descansaré Y a ellas yo descansaré En el norte de Tamaulipas ¿Dónde está la raza de Monterrey? Y nos escucha ese grito de las mujeres Estamos en vivo esta noche desde Houston Para todos ustedes con mucho cariño